continuamos conociendo las historias de jugadores que han empezado a formar una carrera muy importante una carrera que los va a llevar seguramente al éxito en esta ocasión vamos a conocer a Isaac Lindahl Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a usted. Muy bien, muchas gracias. Isaac, ¿a qué edad empezaste a jugar fútbol? Desde que era pequeño, desde que puedo recordar cuatro o cinco años por ahí. ¿Quién es el que te motiva a dedicarte al fútbol? A mi papá, él siempre me ha motivado a ser un mejor jugador, a esforzarme, a trabajar más duro, siempre me ha esforzado a hacer eso. Muy bien, empezás a dedicarte al fútbol de manera seria y cuando empezás a hacer esto te descubren tendinitis, ¿de qué manera te afectó esto? Me afectó bastante, me dijo el doctor que el tendinitis era una problema grave que tenía, tenía sobrepeso, era gordo y pues me afectó bastante porque me dijo que no iba a poder jugar al fútbol más y pues me venció, digamos, yo pensé, ah, ya no voy a poder jugar pues sí ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando te dijeron esto? Bueno, muchísima tristeza, digamos, yo, yo, mi papá fue jugador de fútbol y yo siempre quise jugar al fútbol también y en ese tiempo no creo que soñaba con ser profesional, pero soñaba con jugar y pues cuando me dijo eso me lastimó bastante, digamos, yo estuve decaído y estuve vencido Bueno, se presentan problemas, pero lo importante es superarlos ¿Cómo haces esto para no dejarte vencer por este problema y seguir jugando? Bueno, yo, por el apoyo de mis padres, por el apoyo de mi papá, yo, gracias a Dios, lo vencí y, bueno, sigo con problemas un poquito de vez en cuando con tendinitis pero he bajado de peso, ya no me vuelve a molestar mucho el tendinitis Muy bien, has recorrido varios países, ¿en qué lugares has estado? Bueno, nací en los Estados Unidos, viví ahí bastante tiempo, unos 15 años también he vivido aquí en Bolivia, en Colombia, he jugado en Suecia, en España, en Inglaterra y pues sí, Panamá también, he vivido en Panamá Me comentabas que tus papás son de distintos lados, tu mamá es de Panamá, comentando sobre esto Sí, mi mamá es panameña total, pues se creó ahí, conocí a mi papá ahí cuando mi papá estaba en el militar y ahí se casaron y pues sí ¿Tu papá de dónde es? Mi papá es nacido en Bolivia, pero el padre es misionero, él es americano Muy bien, ¿qué es lo que te trajo a Bolivia? Bueno, aquí viven mi tío, mi tía, mi abuelo, han vivido aquí en Bolivia hartísimo tiempo yo también vivía aquí cuando era joven, entonces tengo mucha influencia boliviana pero lo que más me trajo fue el fútbol yo sentí que aquí era como mi última oportunidad había jugado en Europa y no me había salido mucho éxito me fue bien, pero no había la posibilidad de subir, no había mucha oportunidad y aquí mi papá es boliviano, entonces no voy a ocupar el grupo extranjero como arquero y creo que eso lo facilita un poco y abre más puertas, más oportunidades entonces yo creo que por eso mi mamá fue que me vine aquí a Bolivia Muy bien, la tendinitis fue un problema complicado, ¿no? pero también hubieron momentos felices me comentabas que el firmar tu primer contrato es uno de ellos Sí, cuando me gradué de la universidad en los Estados Unidos quería seguir jugando pero no sabía cómo se iba a presentar esa oportunidad y bueno, yo hice un video de todas las salvadas que tuve en la universidad y casualmente, bueno, gracias a Dios lo vió un agente y me escribió y me dijo que un equipo en Suecia me quería contratar y uno está feliz porque ese es un sueño de uno, digamos y pues cuando firmé el primer contrato yo bien feliz ese es el víndico de todo el trabajo que uno ha hecho Muy bien, llegas a Bolivia y la familia de Dioses Amor te recibe muy bien ¿Cómo es el trato con los compañeros? La verdad es que no compara con otro equipo donde he estado pero es una familia, digamos, es muy bonito el grupo de jóvenes que tenemos no hay comparación con los otros equipos donde he estado estamos bien unidos, somos amigos, somos como hermanos y eso me encanta mucho Bien, Isaga, sos un ejemplo de superación de que quizás cuando nosotros empezamos a luchar por nuestros sueños se nos presentan estas situaciones que nos impiden pero vos sos ejemplo claro de que se puede luchar por lo que uno quiere ¿Qué le decís a todos los jóvenes que también tienen un problema pero pueden llegar a superarlo? Que con mucho trabajo, nada es fácil en la vida pero lo que uno quiere lograr con mucho trabajo y esfuerzo uno lo puede lograr, lo que uno sueña, lo logra Y siempre son necesarias las herramientas para poder lograr esto Comentanos qué significa Fútbol Connect para un joven que recién empieza una carrera Yo creo que Fútbol Connect ayuda muchísimo para que los jóvenes puedan promocionar su estilo de fútbol para que puedan promocionar los partidos que han jugado para que otros equipos, tal vez no en Bolivia otros equipos en otros lados de Latinoamérica o en Europa lo puedan ver, otros entrenadores porque es un sitio web social pues se puede ver en todo el mundo entonces yo creo que eso ayuda bastante a los jugadores que tal vez no iban a tener esa oportunidad de verse con otros entrenadores de otra parte del mundo Muy bien Isaac, queremos agradecerte por la entrevista sabes que sos siempre bienvenido en el programa y bueno, esperamos tener buenas noticias tuyas en un futuro Muchas gracias Muchas gracias Que tengas un buen día Que tengas un buen día Gracias 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 Gracias